Gracias, Presidente. Solamente para hacer un breve comentario alrededor de lo que son la importancia de estas licencias que hoy se están solicitando al Pleno de la Cámara de Diputados, muchas de nuestras valiosas y valiosos compañeras y compañeros, hoy han decidido seguir un camino en el cual se construye en buena parte la representación popular en lugares distintos a lo que es la Cámara de Diputados. Todos y cada uno de ellos, como también otros de distintos partidos políticos, han tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar en esta legislatura construyendo 27 reformas constitucionales, 27 reformas constitucionales que no son cualquiera, sino que han hecho verdaderamente las reformas que desde hace tiempo México necesitaba. Ahora hay que construir sus resultados con hechos en distintas trincheras y estoy seguro que ahí mismo honrará en buena parte lo que fue el espíritu de estas reformas. Mis mejores deseos para todas y todos, cada uno de ellos en esta nueva oportunidad que se han construido a pulso y sobre todo con trabajo. Quiero hacer también un comentario alrededor de las licencias. El presidente de la Cámara de Diputados, el señor diputado Silvano Aureoles Conejo, también ha solicitado licencia. El grupo parlamentario del PRI reconoce en él a un valioso constructor de los acuerdos, de esos acuerdos que dieron también vida a la mayoría de las reformas constitucionales. Como coordinador parlamentario de su fracción, siempre fue un hombre que honró su palabra y con enorme dignidad representó a las distintas fuerzas que lo componen. Hoy, como presidente de la Cámara de Diputados, que solicita licencia, queremos hacer un reconocimiento también a su tolerancia, a su valor, a su constancia y sobre todo a su deseo siempre de privilegiar el consenso. Vemos en él a un amigo que, aun cuando participa en una fila de carácter político distinto al nuestro, siempre ha sido respetuoso de la diversidad de las ideas. Hoy, en esta nueva oportunidad, lo saludamos y sabemos que, en donde él esté, habrá también de continuar sus esfuerzos por construir un México distinto. Felicidades y hasta pronto. ¡Vamos, señor presidente! También me ha solicitado la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega. Gracias, presidente. A todos y cada uno de los 25 compañeras y compañeros que han decidido presentar su solicitud de licencia, la mejor de las suertes, pero quiero detenerme tanto en usted como en el diputado Héctor Gutiérrez. Héctor, en el caso particular tuyo, esta legislatura no se entendería sin tu trabajo, sin tu dedicación, sin tu pasión, sin tu liderazgo, tanto para el Grupo Parlamentario del PRI como para todos, pero especialmente para el Verde, ha sido un factor fundamental para construir las grandes reformas que esta legislatura ha hecho en estos dos años. ¡Felicidades, Héctor, y mucha suerte en lo que te viene! En el caso, señor presidente Silvano, representas a lo mejor de la izquierda mexicana. Eres un demócrata hecho y derecho. Hoy entras a un terreno nuevo donde estoy convencido que sabrás competir con lealtad. Te deseamos suerte, aunque pasemos a ser adversarios, pero no olvidaremos que ha sido un presidente plural, hombre respetuoso y amigo al final. ¡Mucha suerte a todos los que piden licencia! También me ha pedido la palabra el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas. Gracias, compañero presidente. Dicen que elogio en boca propia suele ser vituperio. Así, cuando uno habla de sus amigos más cercanos, hay que tener cuidado para que no se le transformen las palabras en algo que efectivamente pudieran hacerle un poco más enaltecer el ego. Pero no quiero resaltar tus méritos, que los tienes, y muchos. No quiero el halago fácil. Quiero decirte que nos has representado dignamente al grupo y que te deseamos lo mejor y estaremos contigo en la lucha codo a codo, como siempre lo hemos estado. Gracias. Muchas gracias, compañero diputado Trinidad. También me ha pedido la palabra el diputado Carol Antonio Altamirán. En el mismo tenor que el diputado Trinidad, estimado Silvano, recibe a nombre del grupo parlamentario del PRD, de su coordinación, de los integrantes de la mesa directiva, de cada uno de los diputados y diputadas que integran el grupo parlamentario, nuestro reconocimiento por la labor desarrollada. Como presidente de esta soberanía, supiste mantener los equilibrios en la delicada tarea de conducir una asamblea plural en las que las ideas se debaten con intensidad. Por eso, valoramos tu prudencia y tu oficio político para mantener el diálogo. Como compañero de nuestro partido, te deseamos éxito en esta nueva etapa que inicia y que esperamos sea por el bien de los michoacanos. Michoacán es mucho más que la nota roja. Es tierra de gente que merece paz, desarrollo y buen gobierno. Por eso, será muy bueno que la experiencia que ya demostraste en esta Cámara de Diputados se ponga al servicio de Michoacán. Felicidades y enhorabuena, compañero Silvano. Todos tus compañeros y compañeras, estamos seguros que serás el próximo gobernador de Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carol. Tiene ahora la palabra el señor diputado Ricardo Anaya Cortés. Muchas gracias, presidente. A mis compañera y compañero Lupita Mondragón, Alfredo Rivadeneira, agradecerles su esfuerzo, su talento, al servicio de México en esta Cámara de Diputados. A las compañeras y compañeros que el día de hoy piden licencia, felicitarles, junto con toda esta Cámara de Diputados, que estoy seguro pasará la historia como una de las legislaturas más productivas en la historia moderna del Congreso mexicano. Y al presidente del Congreso de la Unión y de esta Cámara de Diputados, al diputado Silvano Aureoles, reconocerle que como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD fue siempre un interlocutor confiable, con quien se pudo dialogar, aún desde perspectivas diferentes. Y como presidente de la Cámara de Diputados, un hombre que buscó representar la pluralidad de esta Cámara y conducir siempre con imparcialidad. Hacemos votos porque la contienda en la que usted participará, presidente, en la que también participará nuestra candidata, sea una contienda de altura, de respeto a los principios democráticos. Enhorabuena y muchas felicidades a usted, a todas y a todos nosotros. Muchas gracias, señor diputado, amigo. Ricardo Anaya. Tiene también la palabra que la ha solicitado la diputada Dora María Talamante Lemas. Gracias, presidente. A nombre de mi grupo parlamentario Nueva Alianza y de mi coordinadora, la diputada Sanjuana Cerda, queremos hacer patente nuestro reconocimiento a los compañeros que hoy pidieron licencia, a los compañeros del Estado de México que dejan su talento, su trabajo, de la fracción parlamentaria a la que pertenece. Al compañero Héctor Gutiérrez de la Garza, al cual, aunque hubo veces que no nos trajo en el radar, pero sin embargo, siempre tomó en cuenta nuestras apreciaciones y nuestro punto de vista como grupo parlamentario en las propuestas que a él le tocó hacer sus negociaciones. Pero, sobre todo, hacer un enorme reconocimiento a ti, presidente Silvano Auroles, por tu capacidad política y talante personal para llevar a cabo y conducir los rumbos de esta Cámara en tantas opiniones plurales a las que nos hemos enfrentado y siempre con mesura, siempre con atinada tranquilidad para que todos nos sintamos representados. Te agradezco enormemente, te deseamos lo mejor y que salga todo muy bien a tu nueva tarea. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada Dora María Talamante. Muchas gracias. También ha soltado la palabra el diputado Roberto Carlos Reyes Gámez. Muchas gracias, diputado presidente. Desde luego que damos nuestros parabienes a quienes han tomado la decisión de pedir licencia, particularmente un reconocimiento al diputado Gutiérrez de la Garza, pero como deberá ser comprensible para quienes somos del PRD, para quienes somos de izquierda, el haber compartido contigo, diputado Auroles, tus enseñanzas, tu capacidad, tu conducción, ha sido elemento que habremos de recordar siempre. Creo que con tu desempeño demostraste que se puede ser institucional, que se puede respetar la vida democrática, pero sobre todo, y esa es la parte que yo quiero resaltar, que se puede mantener los principios de izquierda sin renunciar un ápice de ellos en todo lo que ha sido tu desempeño. Adelante, Silvano. Muchas gracias, señor diputado Reyes Gámez. El diputado Julio César Moreno. Gracias, distinguido diputado presidente. Quiero sumarme a la felicitación de nuestros 28 compañeros legisladores que hoy piden licencia, en especial al distinguido diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, quien como miembro de una comisión como la es, Juntos Constitucionales, fue destacado, como lo son todos, pero sobre todo pudimos sacar adelante varias reformas constitucionales. Quiero felicitar, por supuesto, a todos los compañeros, y en especial a ti, querido amigo Silvano Aureoles, quiero felicitarte por el excelente desempeño que tuviste al frente de la mesa directiva. Fue un honor compartir contigo esta legislatura y te deseo el mejor y el mayor de los éxitos, ya que tienes la capacidad y la experiencia que requiere un Estado como Chaucán. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, compañero Julio César. La diputada Verónica Juárez Piña. Sí, presidente. Primero, sumarme a todas las expresiones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra para quienes hoy han decidido solicitar licencia. Pero de manera particular, quiero detenerme para hacer un reconocimiento amplio a todos los esfuerzos que desde que eras coordinador de nuestra fracción, diputado Silvano Aureoles, y ahora como presidente del Congreso de la Unión, y de la Cámara de Diputados, reconocer y agradecer como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez tu apoyo, siempre muy decidido para los trabajos que hiciera o que ha hecho esta comisión, y por todo tu esfuerzo, por todo tu oficio político, que ayudaron, que coadyuvaron a que pudiera salir la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tu participación en este camino ha sido indiscutible y sin lugar a dudas dejarás huella en la historia de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Mi reconocimiento y nuevamente, mi agradecimiento por todo tu apoyo. Muchas gracias, querida compañera Verónica Juárez Piña. Gracias a todas y a todos por sus comentarios. Ahora sí consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobadas, comuníquense. Estimadas compañeras, compañeros, honorable Asamblea, queridas diputadas, diputados, ocupar el cargo de presidente de la mesa directiva es uno de los más altos honores que como mexicano y como servidor público he desempeñado. Agradezco la confianza de las y los diputados para elegirme presidente de la mesa directiva en este último año de la 62ª legislatura, así como su disposición para la conducción de las sesiones del pleno. Agradezco a las y los integrantes de la mesa directiva, vicepresidentas y vicepresidentes, secretarias y secretarios, su acompañamiento y solidaridad. Al equipo de la Cámara de Diputados, a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y a todas las áreas de la Cámara por su apoyo en esta tarea tan importante. Expreso mi respeto y reconocimiento a la coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la Maestra Sanjuana, así como a los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, a mis compañeras, compañeros, diputadas, diputados de mi grupo, expreso también mi aprecio y reconocimiento y agradezco su apoyo. Como presidente de la Cámara, he trabajado con apego a las disposiciones normativas que rigen la actividad parlamentaria de este recinto. A lo largo del trabajo legislativo, siempre privilegié el diálogo y el respeto a la pluralidad que conforma y se expresa en esta Cámara, en donde hemos sido tolerantes y respetuosos de todas las expresiones y de todas las fuerzas políticas que la componen. En el marco de la división de poderes, representé a la Cámara de Diputados de forma respetuosa e institucional. Queridas compañeras, queridos compañeros, el día de hoy he solicitado licencia al Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, licencia para separarme de mi cargo como diputado federal, la licencia que también implica apartarme de la responsabilidad como presidente de la mesa directiva. Durante esta legislatura hemos realizado un intenso trabajo, trabajo que nos ha permitido identificarnos en el compromiso por México, un México plural que se expresa en la conformación de esta Cámara y decirles que con mucho orgullo considero que hemos sido la legislatura más productiva de la época reciente o que se tenga memoria. Ha sido un gran honor compartir esta máxima tribuna del pueblo de México en donde en todo momento hemos buscado representar a las y los mexicanos con mucha responsabilidad. Estoy convencido de que el aliento reformador de esta 62ª legislatura seguirá para que tengamos un México mejor, el México que todas y todos queremos. Muchas gracias por su atención y gracias por su apoyo. Continúe la diputadas y diputados secretarios integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presente, estimadas secretarias y secretarios, por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo estipulado en el capítulo tercero, artículo sexto, sección primera, numeral primero, fracción 16 y el capítulo cuarto, artículo 12, numeral primero, fracción tercera del reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones legislativas como diputado federal de la 62 legislatura del Congreso de la Unión, dicha licencia la solicito a partir del día 26 de febrero del año en curso. Sin más por el momento, les reitero mi más alta y distinguida consideración. Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la mesa directiva. Pregunte ahora a la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse. Está en la discusión los siguientes puntos. Primero, se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Silvano Aureoles Conejo para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el tercer distrito electoral del Estado de Michoacán a partir de esta fecha. Segundo, llámese al suplente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Aprobada. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada, comuníquese. Aplausos. 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 Aplausos.